Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Y volvemos con la noticia política del momento. El anuncio de la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez a su curul ante el llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia. Juliana de Ríos se encuentra a esta hora con el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Juliana, adelante. Buenos días, Juan Diego. Pues, como lo dice usted, estamos con el senador José Obdulio Gaviria, a quien precisamente le vamos a preguntar, senador, muy buenos días, ¿cuál es la posición del Centro Democrático sobre esta situación? El Partido Centro Democrático hizo una declaración ayer a través de su vocera, de la doctora Paloma. Esto es un proceso político que tiene una pista principal. Álvaro Hernán Prada, sigan esa pista. Álvaro Hernán Prada fue acechado por periodistas, coronel, un señor Ackerman, un señor Guillén, y fueron construyendo toda una trama para, primero, impedirle al presidente Uribe triunfar en el Congreso de la República, segundo, o sea, como cabeza de nuestra lista, segundo, para que el Centro Democrático no tuviese la oportunidad de obtener el triunfo a través de su candidato presidencial, y hoy, para que el presidente Uribe tenga, porque lo conocen muy bien y saben que no va a enfrentar desde el Congreso esta trama, se retire del Congreso de la República. Yo creo que es un asunto político. Yo siempre he pensado así. Pero en cualquier momento, ¿el expresidente podría retirar, retractarse, por ejemplo, en el transcurso del día de hoy? De su renuncia. No, olvídese de eso. Eso es un hecho político. Aquí está enfrentado la Corte Suprema de Justicia, un monstruo político, a un hombre que sabe enfrentar, con mucha interesa, con total honradez, con sinceridad absoluta, los ataques. Esto es un ataque político. Usted no es sino que sigan. ¿Cómo iba escribiendo Guillén? ¿Cómo iba escribiendo Ackerman? ¿Cómo iba escribiendo...? ¿Para aclarar académicamente, él renuncia, digamos, al Senado, porque de pronto quiere que la justicia... No, 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 olvídense de eso. Olvídense de eso. Aquí estamos hablando de alta política. ¿Qué presidente va a evadir, escabullirse, el enfrentamiento de Barceló, la persecución política de Barceló, la citadera de Barceló? Es que había que ver. ¿Ibamos para Cúcuta? No, que hay que ir a hablar, a responderle a Barceló no sé qué pregunta. Yo mismo tuve esa misma experiencia. Eso fue una cosa asombrosa. Yo nunca había visto semejante componenda política para impedir que un dirigente tuviese su triunfo político. De eso es de lo que estamos hablando. Obviamente el presidente Uribe no está de acuerdo con esta manera mía de hablar, y menos el presidente Duque. Ellos son grandes estadistas, yo no lo soy. Yo soy un dirigente político con capacidad de confrontación, y vamos a confrontarnos, vamos a confrontarnos, porque es que detener a Uribe es querer derrocar a Duque. Detener a Uribe es querer derrocar a Uribe, a Duque. Retirar, hacer retirar, porque ese es el propósito principal, al líder de la fuerza mayoritaria y gobiernista en el Senado de la República, y eso ya lo lograron. ¿Por qué cree usted que es una persecución política? pero ¿cómo que lo creo? Si lo sabemos todo. Estamos hablando desde política, estamos hablando desde coronel, estamos hablando desde Guillén, estamos hablando desde Ackerman, estamos hablando de magistrados que son amigos de ellos, estamos hablando del señor Cepeda, que es el que denuncia. Estamos hablando de política, estamos hablando de política. Que no nos vengan con cuentos. En la Corte Suprema de Justicia se hace política, en el Congreso se hace política. Recuerde, acaba de fallecer Ibañez. ¿Hay imparcialidad de pronto por la Corte? ¿No debe haber imparcialidad? ¿Tiene que ser? Hay acción política contra un gran dirigente que se llama Álvaro Uribe Vélez. De eso es lo que estamos hablando. Senador, muchas gracias por su opinión y pues han escuchado ustedes la posición del Partido Centro Democrático sobre este revuelo político. En esto no estamos hablando del Partido Centro Democrático. Aquí habla José Obdulio Gaviria, alguien que ha tenido una línea mucho más enérgica y más directa respecto a cómo se confabulan la Corte, sectores políticos como el de Cepeda y sectores de la prensa como Daniel Coronel para perseguir a Álvaro Uribe para impedir sus triunfos que evidentemente se repiten. Muy bien, Senador, la posición del doctor José Obdulio Gaviria desde el Norte de Bogotá. Julián Ríos, Noticias Caracol. Varias preguntas han surgido sobre qué sigue en el proceso del expresidente y senador Álvaro Uribe una vez anunció su renuncia al cargo. ¿Se va al proceso para la Fiscalía o debería quedarse en la Corte? ¿Aplica la silla vacía? Bueno, consultamos a expertos del tema. Con la renuncia planteada del expresidente Uribe a su curul de senador, el interrogante es si el caso se irá a la Fiscalía. Consultamos al experto penalista Iván Cancino, quien señaló. La Corte pierde competencia y la competencia la adquiere la Fiscalía. Ya no lo investigarán por Ley 600, sino que pasará a ser parte del sistema acusatorio en la investigación de la Fiscalía y todo se debe tramitar ante jueces de garantía y jueces de conocimiento. Sin embargo, hay quienes piensan que decisiones recientes de la Corte Suprema darían pie a que, eventualmente, el proceso se quedara en la sala penal. ¿Es así? No, no es viable porque la Corte Suprema en este caso solo podría mantenerlo por el fuero y en mi concepto desde las últimas jurisprudencias que se tomaron con los temas de parapolítica, la Corte expresó que la competencia la mantienen si los delitos investigados tienen relación funcional con el cargo y para mí el soborno a testigos y los otros delitos no tienen ninguna relación con el hecho de ser senador. Si el caso definitivamente se va para la Fiscalía, sería tramitado por el sistema acusatorio. En esa instancia, la pregunta es, ¿un juez de la República puede dictar cualquier tipo de medida contra Álvaro Uribe siendo él un expresidente? Sí, porque en este momento no actuó como expresidente, sino actuó prácticamente como ciudadano porque no tendría el fuero. Entonces, las decisiones las debe tomar un juez de garantías como las tomaría frente a cualquier ciudadano del común. Para el abogado Cancino, en este caso, el expresidente Uribe no aplica la norma de la silla vacía por cuanto a los cargos que se le hacen no están contemplados en esa norma. De ahí que se posesionaría el siguiente en la lista. En las últimas horas se conocieron nuevos detalles del por qué la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a indagatoria al expresidente y senador Álvaro Uribe. Rocío Franco nos tiene la información. Rocío. Nuevas interceptaciones telefónicas serían la prueba reina que llevó a dirigencia e indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, actual senador de la República, investigado por supuesta manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia tiene por lo menos 100 horas de grabación donde en algunos apartes se escucha la voz del expresidente Álvaro Uribe Vélez e incluso algunos abogados. Todo está relacionado con una denuncia que hace algún tiempo hiciera un testigo Juan Monsalve. Es un testigo que en algún momento habló de los nexos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo y es que él señala que recibió amenazas. La Corte empieza a investigar esta situación y resulta que supuestamente habría nuevos episodios. La Corte quiere aclarar esta situación con la diligencia que rendirá en las próximas semanas Álvaro Uribe Vélez pero la Corte le quiere dar una garantía y es que debe conocer todas las pruebas para que luego de esto ahí sí preste su versión ante el alto tribunal. La Corte también ha llamado a la Procuraduría para que vigile este proceso. Rocío Franco Noticias Caracol